Hay muchas interpretaciones, hay muchas especulaciones, hay muchas explicaciones que circulan en Reyes y en México respecto a lo que ha sucedido ese viernes con la detención del señor Pascal. Yo no pretendo aumentar las especulaciones y echarle leña al fuego. Simplemente me parece que es necesario recordar que para encontrar la verdadera paz, hemos de luchar por la verdad y por la justicia. Y si no hay verdad, y si no hay justicia, lo dice el magisterio de la iglesia, no hay paz. No se debe dar la verdad. Por eso, con objetividad, independientemente del nombre que tenga el fiscal, en este caso, lo conocemos a cualquier otro, con objetividad, se puede decir que se ha cometido una violación a la ley. Porque un fiscal en el fuego fue totalmente desconocido. Ninguna otra fiscalía fuera de mi estado, según la constitución, es competente para percibir un supuesto delito, ni para someter a un proceso penal, a un servidor público, de una entidad federativa distinta. Y además, la violación es ilegal. Es cualquiera que quiera la verdad, que quiera la verdad, que quiera la verdad, tiene que tomarlo en consideración. Por eso, por eso, debemos preguntarnos, ¿dónde quedó el Estado de Derecho? ¿Dónde se ha presociado la Constitución? Esa es una evidencia de si este es el límite. Se está violando nuestra Constitución. Creo sinceramente que hay casos muy graves y llenos de corrupción, donde se debería ayudar y no se atenduar. Y eso se pensa en muchas cosas, en interpretaciones. Hasta aquí, lo que creo que parece un poco, es, antes de decir, sí que, alguien, venga la hora de poder ser un día.